La marchista Guadalupe González, medallista olímpica de Río 2016, dio positivo por esteroide anabólico en una prueba de DOPIC. La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo informó este viernes que la competidora mexicana dio positivo por Trenbolone, por lo cual fue suspendida por el momento y no podrá tener asistencia en cualquier evento atlético. La mexicana y su historia en los últimos años al ubicarse entre las mejores del mundo en la especialidad de los 20 kilómetros de marcha atlética, como la medalla de oro de los Panamericanos de Toronto 2015 y de plata en el mundial en Londres. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.